Un audio comprometedor fue la razón de que Joe Jonas le pidiera el divorcio a Sophie Turner, así como lo escuchas o al menos eso es lo que han informado distintos medios estadounidenses quienes aseguran que Joe Jonas habría tomado la decisión de terminar su relación, pedirle el divorcio y quedarse con sus dos hijas tras escuchar unos audios comprometedores de la actriz. Y la gran pregunta es ¿qué diablos fue lo que dijo Sophie que hizo que Joe tomara esta decisión? Como recordarán en este momento se está viviendo un caos en las redes sociales donde diariamente se destapan nueva información sobre los motivos que llevaron a la pareja conformada por Joe Jonas y Sophie Turner a terminar su relación. Y aunque en distintos portales se ha informado que la familia de ambos no se sorprenden de lo sucedido puesto que era algo que ya se veía venir ya que llevaban varios meses separados, lo cierto es que para los fans fue toda una sorpresa ya que parecían la familia perfecta. No creyéndolo hasta que el mismo día de ayer la pareja confirmara su ruptura después de cuatro años maravillosos de matrimonio, asegurando que estaban aprovechando para aclarar que se trataba de una decisión conjunta y que definitivamente todas aquellas versiones que estaban circulando en las redes sociales no eran ciertas. También dijeron las narrativas especulando sobre el porqué no son de nuestra incumbencia. Sin embargo, el portal de noticias TMZ asegura saber la razón exacta por la que la pareja decidió terminar su relación, asegurando haber obtenido la información de una fuente confiable. La citada fuente aseguró que el cantante había escuchado a Sophie decir algo que lo animó de una vez por todas a solicitar la separación a efectos legales. Este habría sido el detonante que lo obligó a buscar abogados y poner los papeles del divorcio encima de la mesa, alegando que la relación estaba irremediablemente rota. Al respecto, la fuente dijo, Joe tuvo acceso a una cámara que grabó a Sophie diciendo algo que significaba que el matrimonio había terminado. Desafortunadamente, la supuesta fuente no dijo qué fue lo que Joe escuchó y mucho menos dónde había obtenido las grabaciones o dónde exactamente habían sido grabadas dichas conversaciones que finalmente destruyeron su relación. Curiosamente, tan solo horas antes, el portal de noticias Página 6 informaba que la razón detrás de esta decisión se debía a los estilos de vida tan diferentes de la pareja, asegurando que Joe Jonas se consideraba un hombre de casa, mientras que Sophie Turner estaba viviendo una etapa diferente de su vida donde lo único que quería era fiesta y salir con sus amigos. Obviamente, toda esta información tan distinta tan solo ha servido para dividir la opinión pública y ahora una extraña teoría está tomando fuerza en las redes sociales, donde se dice que, de cierta manera, Joe ha estado manipulando lo que se publica en los distintos medios con la intención de dañar la imagen pública de Sophie y con esto poder obtener la custodia de sus hijas. Pero, ¿será esto cierto? Joe Jonas se encontrará detrás de cada uno de los encabezados que atacan a Sophie Turner por darle prioridad a la fiesta en lugar de a su familia. Me encantaría saber tú qué opinas al respecto.